Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la colangitis biliar primaria. Bueno, la colangitis biliar primaria es una enfermedad hepática. No es muy común, sin embargo, afecta mayoritariamente a las mujeres entre 35 y 60 años. Y en verdad les cambia la vida por completo. Es que son síntomas tan discapacitantes como la fatiga extrema, o esas dolencias asociadas, entre ellas la osteoporosis o el síndrome de Reinaud. O también puede tener otros trastornos asociados con la esclerodactilia. O sea, cuando la persona tiene los dedos afilados con piel dura, y decíamos del síndrome de Reinaud, esa es una enfermedad que provoca un estrechamiento de los vasos sanguíneos. Se estrecha. Por lo tanto, no circula bien la sangre. Suele afectar los dedos de los pies. También de las manos. Sobre todo cuando la persona siente mucho frío o padece de estrés. Aunque en menor frecuencia también aparece el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia. O también puede aparecer la artritis reumatoide. La osteoporosis, sí. Realmente habrá que tener cuidado con este padecimiento asociado a la colangitividad primaria. Porque se observa en casi la tercera parte de las personas. Vamos a ver los síntomas. Porque ahí está realmente el problema, ¿no? La sintomatología puede ser muy difícil de controlar. Es la responsable de la mayoría de las ocasiones del empeoramiento de la calidad de vida en los pacientes. Aparte puede hacerlos padecer estrés o depresión que van derivados de los síntomas. Entonces, ahora lo importante, no todos los pacientes tienen manifestaciones al momento del diagnóstico. Síntomas entonces cuando los hay. Los más frecuentes son cansancio, prurito o picor en la piel también, que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y que en algunas personas se acentúa más de noche. Eso hace que la persona no pueda dormir, no pueda descansar. Dificulta bastante su sueño, ¿no? También, aunque es menos habitual, la persona va a padecer dolor abdominal, la piel muy oscura, o puede haber presencia de depósitos de colesterol o de otros lípidos en la piel. Generalmente se detectan alrededor de los ojos o en las palmas de las manos, plantas de los pies. Entonces habrá que tener cuidado de estar pendiente para identificar los síntomas, ir descartando, y si existe el padecimiento habrá que atenderlo prontamente. Porque las causas son muy difusas, ¿no? No se tiene muy claro. Pero sí, tiene que ver bastante con el sistema inmune. Porque es muy frecuente que cuando la persona, su sistema inmune anda deficiente, llegue a padecer esta situación. Porque no se considera realmente como una enfermedad hereditaria, ¿sí? La colangitis primaria no está considerada como una enfermedad hereditaria, aunque hay una cierta predisposición de la que está al pendiente también. Entonces las últimas investigaciones apuntan a que el origen podría estar relacionado con procesos de autoinmunidad en los que el cuerpo ataca por error a tejidos sanos de sus propios órganos. En este caso, el propio cuerpo está atacando al hígado. Hay que recordar que es una enfermedad hepática. Eso es importante recordarlo porque de esta manera podemos elaborar una estrategia eficiente. Una muy buena estrategia. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Elaborar nuestras estrategias para que de esta manera utilicemos las acciones terapéuticas correctas y apropiadas. Bien. La colangitis bilia primaria. Ah, pues por esto mismo también se le conoce como colangitis bilia primaria autoinmune. Recordemos que es una enfermedad crónica, crónica, ¿eh? Del hígado que afecta principalmente a las vías biliares intrahepáticas, o sea, las vías biliares que están en el hígado. Ahí es la afección, ¿no? ¿Y el por qué se llama colangitis bilia primaria? A veces surge la duda, ¿no? ¿Cómo biliares? Pues ahí está en la vesícula biliares, ¿no? En los conductos biliares que están dentro del hígado. Conductos o vías biliares intrahepáticas. Esta condición se caracteriza por inflamación y destrucción progresiva de los conductos biliares dentro del hígado. Eso puede llevar a una acumulación de bilis o a una lesión del tejido hepático circundante. Sí lo puede destruir por lo mismo. Bueno, vimos algunos síntomas, hay que agregar más para tenerlo bien claro. La fatiga, ¿no? Esa picazón en la piel. Hay dolor en la parte superior derecha del abdomen. Ictericia también, que es la coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos. Se puede presentar una patomegalia. Es un aumento del tamaño del hígado. Puede haber depósitos de grasa debajo de la piel. Ictofos son abultamientos. Entonces, estamos viendo algunos síntomas y signos. También recordemos que hay dolor abdominal. Algunas personas con colangitis bilia primaria experimentan dolor o molestias en la parte superior derecha del abdomen. Ahí es donde está ubicado el hígado. Hay dolor en las articulaciones también, ¿no? Algunas personas pueden experimentar dolor en las articulaciones como si fuera la trich. También se presenta una sequedad en la boca y en los ojos. Bueno, esto puede ser indicativo de un síndrome de estrógeno, que a menudo está asociado con la colangitis bilia primaria. Hay agrandamiento del vaso. Sí, se agranda debido a la enfermedad hepática. Causas hay que analizarlas bien, ¿no? Porque no se conoce completamente. Vimos que está asociada directamente a un sistema inmune que está fallando, ¿no? Pero también se tienen que considerar los factores ambientales, la contaminación, envenenamiento por sustancias químicas que penetran en nuestro cuerpo a través de la piel, de la boca, de la nariz. Sí, porque hay una respuesta autoinmune. Entonces, ¿qué es que la colangitis bilia primaria tiene una base autoinmune? ¿Eso qué significa? Que el sistema inmunológico del cuerpo ataque erróneamente las células y tejidos propios. En el caso de la colangitis bilia primaria, se entiende que el sistema inmunológico está atacando los conductos biliares intrahepáticos. Por eso se inflama y hay daño. También platicábamos de los factores ambientales, ¿no? Ahondemos más. Sí, algunos factores ambientales de desarrollo de este padecimiento o la ingestabilidad primaria en personas que son genéticamente susceptibles, ¿no? Estos factores que pueden incluir infecciones virales, exposición a ciertos productos químicos también, o exposición a ciertas toxinas y a otros desencadenantes ambientales. Hay una relación con las enfermedades autoinmunes. La colangitis bilia primaria está relacionada con otros trastornos autoinmunes, como el síndrome de Sorghen, también la tiroiditis autoinmune. Bueno, aquí hay que entonces entender que necesitamos aplicar buenas acciones terapéuticas a nuestra estrategia, porque pues si ya el sistema inmune está ahí presente, tenemos nosotros que utilizar plantas inmunostimulantes. Hay plantas que aquí el punto es interesante a comentar, se llaman regeneradores hepáticos, es una acción terapéutica que en sí hasta parece magia, reparar el hígado, eso es regenerar, o sea, nuevamente recuperarlo, darle vida, en el lugar de las que están destruidas y dañadas. Entonces, aquí hay que aprovechar esa acción terapéutica, una vez que estén muchísimas plantas, elegimos las más importantes y seguramente que tenemos una acción terapéutica en esa planta y otras más, pero como principal, entonces con esto ya iniciamos un tratamiento de recuperación. También hay una acción terapéutica que se llama hepatoprotector, bueno, esto nada más protege, evita más daños, evita la inflamación, la infección, la destrucción de los conductos biliares que están dentro del hígado. Entonces, aquí tenemos dos acciones terapéuticas imprescindibles, fundamentales, extraordinarias, que vamos a aplicar claro en esta formulación. Entonces, puede haber consecuencias si no nos atendemos. La colangitis primaria, que no se trata adecuadamente, puede tener consecuencias graves para la salud a medida que la enfermedad progresa, dado que la enfermedad involucra inflamación y destrucción de los conductos biliares dentro del hígado, puede llevar a complicaciones hepáticas y a otros problemas de salud, posibles consecuencias por no atender la colangitis bilia primaria. La cirrosis hepática, esa es una afección en la que el tejido hepático normal, se reemplaza gradualmente por tejido cicatricial. Entonces, a medida que la colangitis bilia primaria progresa, la inflamación y la obstrucción de los conductos biliares pueden dañar el hígado, pueden contribuir al desarrollo de la cirrosis y ya ven que la cirrosis puede afectar gravemente la función hepática, además puede provocar insuficiencia hepática, o sea que no trabaje más nuestro hígado. Y hay que hablar de esto, ¿no? Es importante, la insuficiencia hepática se produce cuando el hígado ya no puede realizar sus funciones esenciales de manera adecuada. Entonces, si la cirrosis se desarrolla como resultado de no atender la colangitis bilia primaria, ¿no? Las estamos tratando, pues si aumenta el riesgo de insuficiencia hepática, eso puede ser potencialmente mortal, puede requerir un trasplante de hígado, cosa que no se utiliza en el volario. Aquí lo que hacemos es regenerar, pero bueno, el tratamiento debe ser muy amplio, pero bueno, las fórmulas quedan bastante cubiertos, ¿no? El tratamiento. Puede haber también si no lo tenemos hipertensión portal. La cirrosis hepática causada por la colangitis bilia primaria puede llevar a la hipertensión portal. Es una presión arterial elevada en el sistema de venas que transportan la sangre desde el intestino hasta el hígado. Ahí está ese sistema venoso portal. Entonces, si yo tengo hipertensión hacia presión alta en esa área, en ese sistema de venas, pues esto me da lugar a complicaciones como pueden ser las bases esofágicas, que son venas dilatadas en el esófago. Puede provocar miacitis, que es una acumulación de líquido en mi cavidad abdominal. Y así, puede haber una celopatía hepática y ya viene deterioro cognitivo porque se acumulan toxinas en el cerebro. Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos, es una enfermedad biliar. La colangitis biliar primaria pues afecta al sistema de hepatobiliar pero principalmente los conductos que están dentro del hígado. O sea, puede dañar los mismos conductos pero así mismo pues el hígado porque ahí se está provocando la afectación, la destrucción, la inflamación. Entonces, pues hay que atender debidamente utilizando plantas que han demostrado en la vecina tradicional su poder resolutivo. O sea, de que no suceda más, de que se regenere nuestro hígado. Importantísimo, ¿no? Estábamos hablando de las consecuencias, ya mencionamos varias, pero también hay que agregar más, consecuencias por no atendernos, por dejarlo para después. Puede suceder que la persona pues padecer de cáncer de vesícula biliar. Es menos común, Pero sí tienen un riesgo ligeramente aumentado de desarrollar cáncer de vesícula biliar. Las personas con colangitis biliar primaria llegan a tener también problemas de absorción de nutrientes porque afecta la capacidad del hígado para producir bilis. Eso resulta en dificultades para digerir y absorber nutrientes esenciales como pueden ser las vitaminas liposolubles. La A, la D, la E, la K, esas cuatro. También puede ser como consecuencia, ¿no? Complicaciones sistémicas, o sea, una inflamación crónica, desequilibrios en el sistema inmunológico. Entonces, si esto acontece, puede aumentar el riesgo de desarrollar otras afecciones autoinmunes y problemas de salud en otras áreas del cuerpo. Eso es lo que hay que ver. ¿Qué plantas vamos a utilizar? Por fortuna, hay varias, ¿no? Podemos utilizar la centaura. También se conoce como centaurea, centaura menor. Esta planta ha sido utilizada en la medicina tradicional en diversas culturas, no solamente aquí, en muchas culturas, por sus propiedades medicinales. Entonces, tiene bastantes beneficios atribuidos en relación con lo que estamos platicando. Tiene efectos hepatoprotectores, o sea, protege el hígado. Esos efectos protectores sobre el hígado, pues, principalmente, es que reduce el daño oxidativo, reduce la inflamación. También favorece la estimulación de la secreción de bilis. Es que realmente es un tónico amargo. Eso estimula la producción y liberación de bilis por el hígado. Eso es beneficioso en trastornos que están relacionados con la digestión, con la función hepática. Esas propiedades que tiene también la centaura, propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Muy útil, ¿no? En la gestión de la inflamación crónica que está asociada con enfermedades hepáticas. Mejora mucho, ¿eh? La función digestiva. También se utiliza para ese propósito, ¿no? Pero ya ven que en este tipo de padecimiento que estamos hoy analizando, que estamos revisando, pues, realmente, la digestión se estropea, ¿no? Entonces, es bueno mejorar la función digestiva. Y esta planta se ha utilizado tradicionalmente como solución para mejorar la digestión. Incluso, alivia síntomas como la indigestión, el malestar estomacal. Algunas personas que han perdido ya el apetito, pues, la estimula hasta niveles normales o regulares. Así tenemos estos beneficios importantes, ¿no? De esta planta para hacer nuestra formulación. Entonces, tenemos ya bastante avance en cuanto a ir agregando qué plantas vamos a utilizar de acuerdo a nuestra estrategia. Y ya vimos cuáles son las que vamos a requerir. Escogemos la acción terapéutica más propia, más adecuada para elaborar la fórmula. Y nos vamos a la planta. ¿Qué planta tiene esa acción terapéutica? Y en este caso, esta planta centaura, pues, tiene varias importantes, ¿no? Regeneración hepática, hepatoprotectora, es hipolipemiante también. Significa que va a eliminar la grasa excedente en nuestro organismo por consecuencia de que esta enfermedad puede disminuir los vasos sanguíneos y la placa de colesterol puede estar provocando taponamientos muy severos, peligrosos. Y bueno, también la planta eleva el sistema inmune. Se dice que es una planta inmunostimulante. Entonces, tenemos ya, con ella, ya nos agregamos otros recursos más con otras acciones terapéuticas y ya cubrimos tanto causas, factores y síntomas relacionados con esta planta y con esta enfermedad con la agitividad primaria. Pero vamos a escuchar a Jazmín Rodríguez tiene comentarios interesantes acerca de qué más propiedades, qué más usos, qué más beneficios tiene esta planta la centaura. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, es que la centaura realmente es una planta llena de beneficios y además nos va a ayudar a depurar y a mejorar las funciones de todo nuestro cuerpo que se encuentre limpio y funcionando correctamente. Y precisamente es una planta de la que se tiene registro desde la mitología griega. Entonces, imagínense cuánto tiempo tiene de uso esta planta que se han comprobado sus propiedades medicinales. Es justamente en la mitología griega donde se le otorga su nombre de centaura a razón del centauro quirón, un afamado herbolario al cual se le atrevía el conocimiento de plantas medicinales y bueno, él fue el que utilizó esta planta centaura para curar su pie que había sido herido por una flecha. Entonces, ahí es cuando se le domina centaura debido a, bueno, a este gran personaje de la mitología griega y la planta pues es una planta que es una planta pequeña que llega a medir de 10 a 50 centímetros de altura con muchas ramas y múltiples flores de color rojas muy hermosas la verdad pero bueno, lo más importante son las propiedades que tiene la centaura. Condiene muchísimos antioxidantes en su composición y minerales y debido a todas estas cualidades pues fue que también fue utilizada por los egipcios. ellos la utilizaban para tratar la hipertensión aparece todo esto en los textos del siglo del siglo V y bueno, para atender heridas para lavar los ojos históricamente pues también se ha tratado mucho para la retención de líquidos ya que corrige el mal funcionamiento de los riñones entonces si usted es una persona a la cual pues se le hinchan mucho los piernas los brazos los pies sobre todo y que empieza a retener líquidos pues bueno esta planta es excelente porque va a corregir un mal funcionamiento de los riñones y va a ayudar a que bueno sigan trabajando correctamente realizando su su labor de de extraer todo lo que nuestro cuerpo pues no está necesitando también en algunas comarcas de España en Europa pues es muy común y es muy utilizada hasta hoy en día en la actualidad ahí le llaman hiel de la tierra recuerde que la hiel también nos referimos a bilis es lo mismo es la bilis y bueno pues lo necesitamos porque esta esta bilis pues nos va a ayudar a la digestión ayuda a las enzimas de nuestro cuerpo a que se descompongan las grasas y bueno podamos digerir la comida correctamente y sobre todo pues la grasa de los alimentos que nosotros ingerimos es por eso que se utiliza la centa ahora cuando una persona tiene mala digestión cuando tiene congestionado el hígado sufre mucho de extrañimiento de dolor de estómago inflamación sobre todo después de comer cuando tiene una digestión que ya está dañada por una mala alimentación o porque muchas veces no respetamos los horarios de comida y eso hace que nuestra digestión se vaya dañando pues bueno con la centaura vamos a lograr que se disuelvan las grasas correctamente de nuestro cuerpo y sobre todo estimular las enzimas pancreáticas para que podamos tener un correcto funcionamiento del sistema digestivo y también es una planta que tiene minerales entonces la centaura nos va a ayudar a que si no estamos teniendo un correcto funcionamiento el sistema digestivo y no estamos adquiriendo todos los nutrientes que necesitamos y todo lo que se necesita de la comida pues bueno con esta planta centaura vamos a lograr mejorar nuestra digestión y además mejorar la absorción de nutrientes y minerales y bueno es mineralizante también es un hepatoprotector como bien lo mencionaba Rodrigo lo cual nos va a ayudar a eliminar un hígado que esté congestionado tratar el estreñimiento y sobre todo vamos a lograr la eliminación del ácido úrico acumulado recuerde que el ácido úrico muchas veces no se presentan muchos síntomas hasta que ya se vuelve crónico como lo es con la gota entonces aquí con esto vamos a lograr eliminar todo lo que son las sales del ácido úrico porque muchas veces cuando consumimos sobre todo cuando si es una persona que consume mucho alcohol que fuma mucho que tiene ese problema de tabaquismo que no que no come correctamente que come muchos alimentos azucarados muchos alimentos procesados pues bueno puede haber una acumulación de ácido úrico en nuestro cuerpo y esto puede generar que a la larga de hecho es más frecuente que pase en hombres que en mujeres es de 4 a 6 veces más frecuente en hombres entonces es importante que con la centaura limpiemos nuestro cuerpo depuremos completamente de las grasas o del ácido úrico que esté acumulado en nuestro cuerpo para que podamos tener pues un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo que podamos tener más energía mejor memoria porque también hay un estudio que menciona la relación entre entre el ácido úrico que tenemos en nuestro cuerpo con el funcionamiento cognitivo que puede existir entonces es importante cuidar nuestro cuerpo y la centaura realmente es una excelente planta porque vamos a proteger nuestro hígado además vamos a mejorar la estimulación bueno el efecto inmunostimulante es un tónico digestivo y además tiene muchísimos antioxidantes Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en nuestra página usted encuentre las fórmulas disponibles a la mano y de esta manera usted pueda reenviarle a alguien alguna fórmula si la requiere o bien puede adquirir en la tienda en línea las fórmulas que usted esté necesitando para que le lleguen pronto hasta las puertas de su domicilio con la ventaja de que le envío el flete no cuesta que aprovechar bien nuestra página entonces para que la visite vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien también puede usted comunicarse le recuerdo puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también a través de facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México bueno y si usted quiere escuchar la repetición de este programa lo puede hacer a las 9 de la noche programa de la mañana tiene repetición a las 9 de la noche por internet le doy la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen Ixtapalapa Ciudad de México calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes al sábado centro de asesoría volaria en Xochimilco Ciudad de México en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 tienen la Merced Ciudad de México centro de asesoría herbolaria anillo de circunvalación número 1016 interior 2 repito avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuena cerca del metro estación Merced a cuadra y media anotamos el número telefónico para pedir informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienen Ecatepec Estado de México Ecatepec Estado de México tiende ubicada avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tiende en Zumpango Estado de México plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el Parque junto a la Parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiene acento cultural Telmex avenida Cuauhtemo número 19 locales 45 y 46 colonia Roma en la planta baja frente al área de alimentos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 es área Cuauhtemo número 19 locales 45 y 46 entre Puebla y Guaymas recuerde centro cultural Telmex a un lado de la estación de metro estación Cuauhtemo Bien son nuestros patrocinadores Ahora vamos a elaborar nuestra formulación recordando pues de que se trata para que nos va a ser útil analizando recordando los síntomas y los signos en este caso de la colangitis primaria se presenta en la persona cansancio prurito o sea picor en la piel que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y que en algunas personas se acentúa por la noche dolor abdominal la piel muy oscura o la presencia de depósitos de colesterol y otros lípidos en la piel generalmente alrededor de los ojos o en las palmas de las manos plantas de los pies o zonas de extensión de las extremidades se queda en la boca también se queda en los ojos importante este síntoma para poder identificar se queda en la boca y en los ojos así como dolor en huesos músculos y articulaciones dolor en huesos músculos y articulaciones bueno vamos a la fórmula plantas que vamos a ocupar son las siguientes rosa mosqueta trébola amarillo centinodia lentejilla té verde té zapoteco menciono otra vez rosa mosqueta trébola amarillo centinodia lentejilla lentejilla té verde té zapoteco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento ahora vamos con los suplementos utilizamos en cápsulas aceite de olivo pasto de trigo ornitina con picolinato de cromo centaura son cápsulas cápsulas de aceite de olivo de aceite de pasto de trigo de ornitina con picolinato de cromo centaura de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional coadyuvante de la fórmula y del sistema inmune el xe que contiene chanca piedra y rábano negro chanca piedra y rábano negro clave 1815 no se olvide clave 1815 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos vasos al día vasito dosificador en la mañana a levantarse vasito dosificador también antes de acostarse y esto se hace diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar a asesorio y a las personas que nos llaman vía telefónico vamos a hacerles dos fórmulas y una buena vez iniciamos buenos días con quien hablo con la señora Delia cosas de corte si te escucho adelante si bueno mi problema es por favor quiero una receta porque mi problema es el ardor y sangrado mucho sangrado si ya llevo casi un mes así este fui a la tienda y me recetaron el chanca piedra si y las pastillas que dicen mezcla de hierbas pero continúo con mucho sangrado sangrado si mucho sangrado y un poco cuando me inclino o estoy mucho parado dolor en la en la parte baja de la espalda si y este también tengo este la circulación muy muy mal este me salen así como moletones y también en la rodilla derecha pero por el lado dentro de la rodilla tengo como como me duele no he tenido que usar bastón porque para caminar me duele mucho que más pues muy muy nerviosa que soy muy nerviosa bien nerviosismo que otra cosa pues es lo más importante ahorita bueno de acuerdo lo solucionamos que edad tienes 89 años 89 cuánto pesas eso sí no sé más o menos 70 kilos más o menos está bien con eso lo manejamos bastante bien bueno vamos a hacer la fórmula entonces muchas gracias le agradezco no que agradezco con mucho gusto a ver vamos a anotar lo siguiente utilizamos acahual acahual acollo morado chuchu pastle también arandó jurema bolsa del pastor te menciono de nuevo es acahual acollo morado chuchu pastle arandó jurema bolsa del pastor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno vamos a hacer ahora nuestra fórmula con suplementos anotamos lleva epilobio hipericón ajo con vitamina E también agregamos licopodio natural mencionamos de nuevo epilobio hipericón ajo con vitamina E licopodio natural estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con Felipe Sánchez a tus órdenes adelante si mire doctor lo que pasa es que yo tuve un problema ya hace como un mes de hidrocele me afectó en el testículo derecho y este ya no he podido poder asistir a mi clínica me queda muy lejos porque hice un cambio de domicilio entonces quisiera ver si me podía apoyar con una fórmula para ese problema ahorita no tengo mucho malestar solamente como como si tuviera un poco de ligamentos este del lado derecho de arriba del 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 pene como si tuviera estiramiento de ligamentos cuando hago movimiento ese sería mi problema principal este doctor si que la tienes 65 años 65 años cuánto pesos 68 kilos 68 y estatura si tu estatura de 165 bueno de acuerdo vamos a hacer la fórmula entonces si adelante doctor no lo escucho bien pero pero a ver si luego me pueden apoyar para que la anote bien porque no 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 lo escucho bien si aquí te la anotan sin problema vamos anotando palo de tres costillas de náhuatl palo de víbora utilizamos también flor de ocote hierba de la golondrina para acá pues así palo de tres costillas de náhuatl palo de víbora ocote hierba de la golondrina paraca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos con suplementos utilizamos albajaque utilizamos eufrasia rosa mosqueta también violeta de castilla vamos a mencionar en todas las plantas albajaque eufrasia rosa mosqueta violeta de castilla esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo gloria tenidad gonzález villalba bien gloria adelante te escucho doctor estoy muy mala de la circulación tengo las venas muy abultadas y un dolor de piernas que no aguanto luego tengo el sudor pegajoso tengo el corazón grande mucho estrés caída de cabello pero me duele mucho el estómago y tengo mala digestión no puedo comer no no me me es difícil digerir los alimentos tengo mucha resequedad en la piel resequedad en la boca y mucha fatiga cansancio luego me da la taquicardia y últimamente tengo muchas erupciones como si me hubiese picado un animal y luego otros como de grasa y la piel la tengo manchada manchada de color oscuro perdón manchada de color oscuro café como si me hubiesen pasado como café verdad marrón ajá que más creo que nada más bueno que edad tienes 70 años si peso 60 60 60 bien y la estatura 1.49 1.49 bueno se la formula entonces vamos anotando se ocupa lo siguiente se ocupa agüegüete crisantelo también amamelis nuez de castilla guaje cereal ajengibre entonces fue agüegüete crisantelo amamelis nuez de castilla guaje cereal ajengibre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ah bueno vamos a hacer las cápsulas ahora vamos anotando entonces utilizamos primula utilizamos chitosan ácido aspartico con vitamina B5 jalea real con vitamina B1 fue así entonces primula chitosan ácido aspartico con vitamina B5 jalea real con vitamina B1 estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía agradecemos también a jazmín rodríguez su participación gracias jazmín un gusto rodríguez y nos despedimos con una frase de william osler el buen médico trata la enfermedad el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud